Poeta y hermano Simón García, como te recordamos Tanto que en mi propio suelo me siento como un extraño Nunca he podido olvidar aquel maracaibo hermoso El que transite de mozo cuando solía estudiar Y guardo en mi corazón tantas cosas del ayer Que recuerdo con placer embriagado de emoción Igual que Simón García me siento como un extraño Aquella ciudad de alta yo me hace falta cada día A pesar de estar hermoso como hoy en día se ve El maracaibo de ayer en mi corazón reposa Y aunque no cubra de rosas nunca será lo que fue Igual que Simón García me siento como un extraño Aquella ciudad de alta yo me hace falta cada día A pesar de estar hermoso como hoy en día se ve El maracaibo de ayer en mi corazón reposa Y aunque no cubra de ayer en mi corazón Y aunque no cubra de rosas nunca será lo que fue El maracaibo de ayer en mi corazón Aquella ciudad de alta yo me hace falta cada día El de retretas hermosas en carnavales de ayer Que alegraban con placer el paso de las carrozas Y aunque no cubra de ayer en mi corazón Y aunque no cubra de rosas nunca será lo que fue Anesca Valentina y Danachiquinquirá Muchas cosas nos quitaron pero no la tradición La gaita y un barrandón siempre estarán en cualquier lado Bien sea en el empedrao o allá por Santa Lucía Se desborda en alegría rememorando el pasado Igual que Simón García me siento como un extraño Aquella ciudad de alta yo me hace falta cada día Morada de muchas cosas transitarme mi niñez Quisiera verlo otra vez pues recuerdo mi acosa Y aunque no cubra de rosas nunca será lo que fue Igual que Simón García me siento como un extraño Aquella ciudad de alta yo me hace falta cada día Morada de muchas cosas transitarme mi niñez Quisiera verlo otra vez pues recuerdo mi acosa Y aunque no cubra de rosas nunca será lo que fue